Música Mira Sindu, Sindu, nosotros en el álbum de Cuba queremos hacerte entrega de este pergamino Es muy modesto, muy sencillo, pero lleva todo nuestro reconocimiento Sindu, Sara Camay quiere que mire para allá para sacarte bien bonito junto con tu diploma Quieren sacarte todo muy bonito con tu diploma Oigan caballero, que me da que pierda más carajo, porque yo me estoy haciendo el viejo ahora Aquí tienes el diploma Entonces ahora te vamos a hacer entrega de un trabajo muy bello De un vaciado que te hiciera Carmela de León Pero, ¿hasta dónde quieren poner un juicio tan falto de cultura musical y de palabras poéticas? Pero con una inspiración, pero con una inspiración muy grande Y que nos ha dado cosas muy hermosas que quedan en el álbum de Cuba Entonces ahora, queridos amigos, para finalizar la parte que corresponde al álbum de Cuba Ya que la peña continúa Yo quisiera que todos, todos los que estamos aquí, cantáramos una página de Sindu que es inmortal Que es la vallamesa ¡Ah, no! ¡Gracias, no! ¡Gracias! Que es la vallame de YouTube A la vallame de YouTube ¡Tres cuerpos y freres de tradiciones! Cuando contemplas tus redes llanos, lágrimas pierdes por tus mayores. Ella es sencilla, le brinda al hombre virtudes todas, y el corazón, pero si sientes, pero si sientes, de la patria el grito, pero si sientes, de la patria el grito, todo lo deja, todo lo demás. Es su lema, es su lema, su religión. ¡Gracias!